Hola chicos, vamos a descubrir cosas sobre la época de los castillos, ¿de acuerdo? La época de los castillos, o la Edad Media, empezó después de que el Imperio Romano dejara de tener poder. En ese entonces, empezaron a erigirse, empezaron a salir reinos, ¿de acuerdo? Donde el rey era la persona más importante. El rey, como la persona más importante, vivía en un castillo. Los castillos tenían torres para poder vigilar en caso de que vinieran enemigos, y murallas para defenderse de los ataques de los enemigos. ¿Y cómo los defendían? Pues todos los reyes tenían caballeros. Los caballeros eran como soldados que obedecían al rey y luchaban junto a él en las guerras. Y los escuderos, como este de aquí, eran ayudantes de los caballeros. Aparte, el rey mandaba sobre un territorio. En ese territorio había campesinos. Esos campesinos le pagaban una serie de impuestos al rey por estar protegidos por sus caballeros. En vez de tener grandes ciudades, tenían aldeas, esos campesinos. Y allí trabajaban el campo y cuidaban del ganado. Las casas de los campesinos, como podéis ver, estaban hechas o de madera o de barro. ¿Y veis qué tamaño tienen? Pues porque sólo tenían una habitación, y en esa habitación vivía toda la familia. Aparte, en esta época se inventó una cosa muy útil. Las gafas. Eso sí, eran muy distintas a las gafas de ahora. Aquellas gafas no tenían patillas. ¿Veis la forma que tienen? Se ponían sobre la nariz y sólo se utilizaban para leer. Por una parte, porque los materiales no eran igual que los que tenemos ahora. Y por otra parte, porque como no tenían patillas, pues se caerían a caminar. Ahora, repasamos todo lo aprendido de momento. Los reyes y los caballeros vivían en los castillos. Los caballeros luchaban en las guerras. Y los campesinos vivían en aldeas y eran protegidos por el rey. Y trabajaban los campos y el ganado. Nos queda un poquito todavía de historia. ¿Dónde acabaremos en el siguiente vídeo? Ya lo verás. ¡Hasta pronto!